Y te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral. Así le cantó Corona a su musa inspiradora Longina. Así se inspiran los jóvenes trovadores en el Festival Longina. Y así se lo cuenta hoy TVO TV. Villaclara recordó hoy la muerte del músico caibarienense Manuel Corona. Uno de los grandes de la trova tradicional cubana. Y a quien se le dedica el encuentro de trovadores que cada año tiene lugar en la provincia. Nuestro canal, al tanto de los acontecimientos territoriales, les contará detalles en otros espacios. TVO TV ahora mismo los presenta. En Caibarien, cuna de Manuel Corona, se encuentra Hilda Cárdenas presentando Lo Nuestro. Todo el quehacer del municipio desde la Casa del UNEAC en la Villa Blanca. Este inmueble fue conocido como el Chalet de Los Delgados. En el año 1923 se hizo, bajo un estilo ecléptico, es una de las joyas de la arquitectura de la Villa Blanca. Y su recuperación ha transcurrido desde el año 2010 hasta la fecha, inaugurándose el 3 de noviembre del año 2012. Por la vía anda un equipo pidiendo luz verde para avanzar con el propósito de educar nuestro comportamiento en la vía. Con luz verde la recibe hoy en la televisión. A las 5 y 30 minutos, La Otra Rueda, el especial de ciencia y técnica de Telecubanacan, siempre con un tema del universo científico. Y para cerrar la tarde, el juvenil sin redes. En esta misión también se acercan al mundo de la ciencia a propósito del Día de la Ciencia Cubana. Los jóvenes de las ciencias hablan sin redes en su espacio de las 5 y 45. Mañana regrese para compartir justo a las 12 la revista informativa del mediodía. Nos vamos con la invitación para regresar mañana y con el deseo de un nuevo encuentro.